Muy buenas noches, gracias por estar aquí y gracias también por acompañarnos en Dilo y Déjalo Ir. Este proyecto de todos los sábados de diciembre de diez de la mañana a cinco de la tarde donde estamos brindando asesoría psicológica gratuita en el Parque Morelos. Es muy sencillo, lo único que tienes que hacer es llegar a la Plaza Cívica del Parque Morelos y decir, yo quiero platicar con un psicólogo. Tú llegarás y en cuanto un psicólogo esté disponible, pasarás a recibir atención estrictamente confidencial, totalmente gratuita y también estamos especializando un espacio para poder dar atención a tus hijos de manera tal en que pueden quedarse en guardería, pueden pasar con algún psicólogo infantil y tú también podrás pasar a terapia con más de 25 psicólogos que estamos ahí con la mejor intención de poder dar, de decir gracias y de compartir. Para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, es un placer recibirte de nueva cuenta aquí en Sexo con Roberta, invitándote a nuestra página de Facebook, Sexo con Roberta y también a nuestra página del proyecto Dilo y Déjalo Ir en Facebook. Ambas páginas estamos esperándote para platicar contigo, recibir tus preguntas y seguir en comunicación. Ahora que precisamente este es el primer programa de este mes donde cada mes lo dedicamos a las preguntas que nos compartes, también tenemos nuestro correo pregunta arroba sexo con Roberta y precisamente antes de pasar a estas preguntas quiero platicar acerca de un tema mucho muy común que es precisamente mitos acerca del pene. Híjole, es que tanto que hablar de este, pues no sé, a veces pequeño, gran detalle, ¿no? Y otras veces gran protagonista de nuestra sexualidad y quizá ese sea uno de los mitos más importantes, pero para platicar de estos mitos, para compartir las preguntas que tenemos por responder hoy, me complace volver a recibir aquí en el estudio al señor licenciado Miguel Rangel, que bueno, la verdad es más conocido como CAN por todos nosotros y es una persona mucho muy importante, es quien está siempre al tanto y detrás de este otro gran proyecto de UTV que se llama Como Cada Mañana y detrás de otras producciones y de otros programas, está siempre atento acompañándonos y sobre todo es muy buen amigo de todos este equipo tan importante aquí en UTV y bueno, hoy logramos separarlo de todas las tareas que realiza para que viniera a de nueva cuenta compartir este programa con nosotros, CAN, muchas gracias por estar aquí de nuevo. Doctora, es un gustazo, es una maravilla estar aquí contigo, o sea, es maravilla verte detrás de la pantalla, pues aquí más, es un honor para mí, gracias doctora. Y es que en verdad, CAN, ha sido una persona muy muy importante en lo que en lo personal me ha tocado compartir aquí en UTV y bueno, hoy que estamos aquí, CAN, platiquemos un poquito acerca de este que que es un tema mucho muy común, yo estoy muy segura que tú me vas a decir más cosas a mí que yo, ¿verdad? Digo, yo siempre lo he dicho, una de las pocas cosas en la vida, ¿no? Siendo lo suficientemente humilde que sé que jamás podré llegar a tener es un pene. Entonces, híjole, a veces me estresa saber que nunca voy a saber qué siente un pene, como también no sé qué se siente tener un pene, pero voy a empezar haciéndote esta pregunta que para mí es frecuente y que obvio no le puedo hacer a los pacientes. ¿Qué se siente tener una parte de tu cuerpo que responde a voluntad y que cambia tanto? O sea, ¿qué, qué, qué? Digo, porque a nosotros las mujeres no nos llega a cambiar significativamente algo de esta forma, a menos de que cuando estás embarazada y te crece el vientre, ¿no? Pero es esa parte donde a ustedes involuntariamente aquello responde y la sensación de que crece y se hace pequeño, ¿qué se siente? ¿Cómo es eso? Creo que para muchos de nosotros es casi, casi, no sé, se puede convertir en vez de ser parte de nuestro cuerpo, es como una extensión de nuestro cuerpo, de alguna forma podemos sentir hasta cierta, cierta preocupación por cómo, cómo vaya a actuar dentro de nuestras actividades o nuestro día con día y que esperamos que sea como que, que sea parte de nuestra vida del lado positivo y para muchos puede llegar a ser hasta frustrante, puede ser traumatizante, no sé, y he notado que entre nosotros hombres este es un tema yo creo que platicamos más de que si vemos pornografía o que si nos gustan este muchachitas chiquitas o algo así que eso es todo un tabú pues, antes de hablar acerca del miembro viril, yo siento que entre amigos es difícil que nosotros nos hablemos de ese tema en particular, hasta se omite, porque creo yo que tiene que ver con la inseguridad en sí. No, y algo que me llama mucho la atención que también le he preguntado a veces es qué onda cuando van al baño, ¿no? O sea, la verdad es que nunca me he puesto a investigar porque es que los baños de los hombres son tan comunitarios, ¿no? No sé si es que en un principio todos los baños eran así y los de las mujeres evolucionaron, los de los hombres no, pero en fin, el tema es cuando yo platico respecto a todo este protocolo de ir al baño, es esa historia donde estás tú aquí y entonces cuando tú entras al baño debes dejar un espacio libre para tú ponerte, o sea, es no te pongas a un lado, no voltees, todo este tipo de rollos y protocolos que tienen, que finalmente es como un mensaje ambiguo, ¿no? Porque es como somos tan culo, tan, ya sabes, propios de nuestro cuerpo, que yo me lo saco y hago pipí aquí, pero no volteo, que no me vea, que no esto. Exactamente. No, no, incluso entre más separados uno de otro mejor, o sea, porque de plano quienes comparten espacios súper reducidos dentro de esos baños públicos ya hacen bares y que ya llevan varias copas encima, porque realmente en sus cinco sentidos yo siento que es raro que un caballero sin ningún problema se ponga como a tres centímetros del otro, ¡ay, cómo estás! No lo hacen, no lo van a hacer. Nunca conversan en el baño. Pues, si se conocen o están muy tomados. Pero, o sea, si tú vas, no sé, al baño de un centro comercial o lo sí, ya está un individuo ahí haciendo el baño y tú llegas, no es ni siquiera así que buenas tardes o lo sí. No, no, es súper rarísimo. La única persona con la que creo que conversamos es el que vende a los cacahuates ahí en la entrada del baño. Nada más, nada más. Es como, como, no se puede hablar de eso aquí. Así, en donde sea, entre hombres, entre hombres. Oye, y esa parte de llamada el síndrome del vestuario, ya sabes, de poner así como que el calcetincito o algo así, ¿no? Pues, estos calzones que últimamente están saliendo, que están geniales, que tienen como estas costuras ahí, que les hacen como una jaulita. Entonces, ya la jaulita ya está, no importa el tamaño del pajarito, ¿no? Casi, casi. Así, hablando en analogía, ¿qué tan cierto es esto? Que entre ustedes los hombres acaban revisando de qué tamaño está el package del otro, el paquete del otro. Pues, de hecho, o sea, me imagino que debe de haber, no tengo idea qué cantidad, o sea, de diez hombres, no me imagino cuántos realmente estarían pensándolo, pero no duro ni tantito que estén analizando, oye, este, como hasta cierto punto, algo oculto de, de estaré mejor que él o qué onda, ¿no? O sea, en cuanto a tamaño se refiere. Ni siquiera se ponen a pensar en si, si lo saben usar mejor o algo así, no. Es como secreto a voces. Entonces, pareciera que entre ustedes los hombres, el principal tema respecto al pene es el tamaño. Sí. Más que la funcionalidad. Más totalmente. O sea, no, es porque, porque cuando se trata del desempeño, ay, sí, no, pues yo me puedo aumentar una hora y media, dos horas, como algunos compañeros de producción, de repente se agarran platicando, pero en cuanto al tamaño, nadie dice nada, nadie dice nada. De repente se avientan una bromita. Ah, no, que, este, ahí viene el burro. Sí, 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 pero, pero realmente en, en términos generales, es un tema que totalmente se omite, ni siquiera se, se menciona. Y bueno, eso es como de los, de, de uno de tantas cosas que resulta importante tener presente, ¿no? Es como, los hombres no suelen vivir esta parte muy, muy, ¿cómo podríamos decirlo? Muy al natural, ¿no? O sea, es, bueno, estos son los centímetros, muchos o pocos que tengo, y ya, es como, esta historia empieza a gestarse desde muy, muy temprana edad, ¿cómo a qué edad empiezan a compararse el pene? Yo creo que desde, pues yo creo que desde la pubertad, ya, bueno, o sea, cuando, cuando yo fui puberto, este, no era tan común que se platicaran las cosas, ahorita creo que es más abierto todavía, pero pues a los quince, dieciséis, ya era un tema, ¿no? Entonces. O sea, ya era que volteas así de reojo y así como. Sí, yo, yo creo que sí, yo creo que sí, o sea, este, definitivamente, sobre todo porque, pues por ejemplo, en mi generación, pues ya fue una etapa donde fueron ciencias de la salud y empezaron a explicarnos más al respecto y fueron como, fue, en los noventas fue como, siento yo que fue un parteaguas de actualización de la educación en ese aspecto, pues, o sea, a lo mejor fue más abierto que se platicaban esas cosas. Oye, ¿hay algún otro chismillo o cosas así que, por ejemplo, las mujeres no sepamos, ¿qué hay de esto de la gotita traicionera? No, estoy muy familiarizado con eso, ¿a qué, a qué se refiere eso? Pues la gotita traicionera es como ya ves que van al baño, ¿no? Y la mayoría de los hombres no se limpian con papel, ¿no? Sino que los sacuden, que ya sabes que también dicen eso que más de tres sacudidas ya es que, más de tres sacudidas ya es chaqueta, ya no es, no sé qué, no lo sí. El caso está en que por más que los sacuden, ¿no? Hay veces que se queda una gotita, y ya sabes, entonces de repente los que traen pantalones claros es como la gotita que quedó ahí. Sí, es cierto, no sabía que tenía término, pero sí es un, debe de ser un problema bastante, lo bueno que yo siempre uso negro, así que me exento de esas cosas. Pues, este, yo creo que solamente Itziar podrá comprobar eso, ¿verdad? Porque eso ya será tema de contacto, y precisamente agradecemos que tú te pongas en contacto con nosotros a través de nuestro correo pregunta arroba sexo con roberta punto com, y claro que también de nuestra página en Facebook sexo con Roberta, recogemos tus preguntas, y hoy empezamos a responderlas, Can, ¿nos ayudas con las preguntas? Claro que sí, primero una señorita nos está, te escribió, Roberta, y este pregunta ¿Cuáles serán las causas de que una persona crea o sienta ser bisexual, gay, o alguna denominación de ese tipo? Mira, creo que la principal causa de sentirse atraído hacia otra persona, es el momento en el que tú ves a alguien y no solamente dices, ay, mira, está guapo, ¿no? Porque tanto hombres heterosexuales como mujeres heterosexuales podemos reconocer y decir, es que esa mujer está guapísima, o sea, la cintura, las piernas, las tetas que tiene, las nalgas, pero no se me antoja, o sea, es, volteo y la veo y digo yo, wow, ¿no? Pero no es como que se me antoje tocarla algo, ¿no? Lo mismo los hombres, pueden voltear y decir, oye, qué hombre tan guapo, qué personalidad del hombre, pero no se antoja esta parte de besar, de tocar. Cuando ya empieza a suceder eso y muchas personas cuando ven una interacción homosexual en las películas, que empiezan a sentir excitación en su cuerpo, es cuando empiezan a cuestionarse. Quisiera decirte que puede ser que esto incluso te parezca excitante, incluso en algún momento puedas llegar a tener alguna práctica por que tu pareja te pidió tener un trío, por curiosidad, pero aún así no significa que seas homosexual o bisexual. Hay una diferencia entre lo que es la práctica, que es lo que haces a veces por curiosidad, a veces por dinero, por necesidad, y aquello que es finalmente eso, el querer establecer una relación duradera y formal con la otra persona. Eso de establecer una relación afectiva con la otra persona es finalmente lo que determina tu orientación. Por lo pronto quisiera decirte que bueno, si se te antoja y es posible, pues igual y está en un marco de respeto a ti mismo, a ti misma y sin tener ninguna afectación hacia tu pareja, pues bueno, a veces es algo que quizá no pase de que lo pruebas y sea simplemente eso. Regresamos después de esta pausa comercial. Gracias por todas las preguntas que nos haces llegar y también a ti, Can, gracias que ahora nos estás ayudando con las preguntas. Ay, me encanta ser edecan, Roberto, es genial. Doctora, tienes... No había pensado que es edecan, pero bueno, gracias por ser el edecan del mes. Ahora tenemos... No, pero encantado, está genial, doctora. Ah, por cierto, nada más quería comentar algo rapidito acerca del tema con el que habíamos arrancado. Siento yo que entre chicas es súper natural o fácil empezar a incluso bromear con quienes tienen busto pequeño, por ejemplo. Sí, sí, sí. De lo más natural. Sí, yo puedo perfectamente hablar de mis nalgas y mis tetas con otra mujer. Nosotros casi nada físico, salvo la panza. A veces hasta, 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 ah, yo tengo más panza que tú, oh, sí, no, pero de cualquier otra parte de lo que sea. Pero ni sus testículos, ni nada, nada. Nada, 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 nada. Nada absolutamente. Los brazos y todo eso, ¿no? No, no, no. Porque fíjate que es, es, es chistoso que hay muchos hombres que tienen trauma respecto a los brazos. Totalmente. Porque saben que las mujeres nos gustan los brazos, ya sabes, así como duritos y torneados. Entonces, los que tienen los brazos flaquitos. Sí. Hay muchos hombres que tienen esa preocupación o que los tienen como aguaditos, es, también viven con mucho estrés sus brazos si nosotros no lo, no lo consideramos. Sí, o sea, por ejemplo, me ha tocado escuchar mucho a, este, chicos de brazo muy delgado, pues, que es un súper trauma para ellos. Entonces, y luego, este, muchos de ellos que entran al fitness o crossfit, se, se esmeran tanto en, en subir el brazo y pecho, se olvidan todo lo demás. O sea, al rato acaban como con el, o sea, el cuerpesote, el tórax bien ancho y las piernitas de pollo por ese trauma que se enfocan en los brazos totalmente. Y luego vienen las piernas. Pero bueno, es, quizá en eso sí estamos, coincidimos hombres y mujeres. El cuerpo tarde que temprano llega a ser un tema que nos cuestionamos. Y por cierto, doctora, un hombre es el que manda la siguiente pregunta, que dice, este, doctora, ¿cree que haya tratamiento para eyaculación precoz? Tengo 24 años y no sirvo para nada, ni duro un minuto. Bueno, no solamente creo, sino precisamente en nuestra área de especialización y mucho tiene que ver con el origen de por qué es que estás eyaculando tan rápido. Hay un gran factor que tiene que ver con cuestiones emocionales, con el manejo de la ansiedad, con inseguridades, con miedos, con enojos, que una vez que los abordamos, esto puede significativamente mejorar y en otros momentos puede ser una cuestión, quizá un efecto secundario de algún medicamento o el haberte acostumbrado a haber tenido una práctica de masturbación muy acelerada. Y entonces, todo esto son temas que un terapeuta sexual puede resolver. Si quisieras que te atendiéramos, te recomiendo entonces llamar al 681-1993 para solucionar esta situación, que bueno, estando tan joven, 24 años, es un muy buen momento para que hagas algo al respecto y no esperes a que pase el tiempo y después sea más grande el arrepentimiento. Exactamente, doctora. Tenemos otra pregunta, pero ahora es de una dama, y dice, ¿me podría decir qué es una orgía y qué tan bueno o malo es hacerlo por el ano? Ok, una orgía como tal, digo, te voy a explicar, no estoy 100% certera, aunque espero que el equipo de producción en este momento lo busque por internet en el real, en el diccionario de la Real Academia Española, no sé exactamente a partir de cuántas personas se empieza a definir la orgía, sin embargo, pues yo me imagino que tiene que ser a partir de cinco, porque todavía cuatro se denomina cuarteto, y finalmente es varias personas teniendo interacciones eróticas. No siempre es todos contra todos esto es, o sea, no siempre es que una persona interactuó con las otras cuatro, a veces es en un mismo lugar, hay múltiples parejas y están entre ellos y a veces puede haber intercambio de parejas. Esto es como lo que comúnmente se llama orgía, ¿no? Que es sexo en multitud y no necesariamente todos intercambian pareja, aunque a veces sí. Y insisto, esto muchas veces tiene que ver con práctica swinger, otras veces tiene que ver con una práctica de simple diversión, a veces con abuso de sustancias, a veces con todo un estilo de vida, que es finalmente el estilo de vida swinger, donde quisiera hacer la diferenciación, que no hablamos de promiscuidad, sino hablamos de un estilo de vida que tiene reglas y que tiene ciertas implicaciones que se llevan a lo largo de la vida, ¿no? Y entonces el hacerlo también determina como que tú coincidas en este esquema de valores y que con tu pareja haya una conversación donde ambos están decidiendo conscientemente este estilo de vida. Por otra parte, tu siguiente pregunta que es qué tan bueno o malo es hacerlo por el ano, más que decirte bueno o malo, tendría que ver con si estás 100% dispuesta o no, si tú quieres hacerlo por voluntad o porque te sientas presionada por tu pareja y en este sentido es si se está haciendo, si se tiene todas las consideraciones necesarias, que esto entre otras tantas es primero recordar que el ano no lubrica, es una zona que puede estar húmeda, pero eso no significa que lubrique, el hecho de que hay bacterias que viven en el ano que son ideales para que vivan ahí, pero que hay que evitar a toda costa que emigren a la vagina, a la boca, a las manos, a cualquier otro lugar, por lo que se necesita que utilices protección para estimular manualmente, ideal sería un guante de látex para estimular con el pene, pues entonces un condón, ¿no? Y el hecho de que pues sea 100% con voluntad e irlo intentando poco a poco, seguir estimulando el área de afuera hacia adentro, presionando, después introduciendo, haciendo movimientos circulares con uno, con dos dedos y estar dispuesta porque muchas veces las personas lo hacen más por complacer a su pareja que porque realmente quieran y esto en el sexo en cualquier tipo de sexo siempre lo dificulta, ¿cierto? Cuando no quieres hacer tú algo y que lo haces por tu pareja, híjole, así sea ni siquiera algo erótico, algo cotidiano de la vida, es como si decides hacerlo, pues bueno, entonces entrégate a la experiencia, ¿no? Que si nos quedamos renegando como es que yo no quería, pero es que la otra persona tal, pues entonces es muy probable que no tengas placer en eso. Y como dices, doctora, estar preparados, ¿no? O sea, por no aventarse a la brava porque puede lastimarse una persona y de hecho puede causar lesión incluso en el hombre, ¿no? Si es así. Así es, así es. Sí, porque bueno, son pliegues de piel, ¿no? Entonces se pueden reventar y estos pliegues pueden sangrar y entonces pueden hacer como un daño, ¿no? Y recordemos nosotros que pueden generar esto que comúnmente se conoce como hemorroides y otro otro tipo de padecimientos, ¿no? Entonces, de ideal es trabajar el área porque es un área que está diseñada para o para lograr evitar que salga algo, ¿no? Y cuando ya lo está haciendo, pues para expulsar, para nada es para recibir, entonces hay que preparar el área para que esté ahí extendida, relajada y entonces se pueda penetrar. Perfecto. Doctora, hay otra pregunta del público, esta vez de un caballero, dice, doctora, mi pene mide 15 centímetros erecto, ¿es normal o es muy chico? Tengo 17 años, gracias a que me de la duda. Tu pene está dentro del promedio de la medida en México, que es entre los 14 y los 16 centímetros, entonces, bueno, tú estás justamente en la mitad del promedio, que incluso es más grande que para otros tantos países, entonces estás justo dentro del promedio, creo que lo que es importante es que aprendas a aceptar esta parte de ti, más que estarte preocupando por la medida, porque justo ya lo platicábamos en la sección anterior, como es que una cosa es la medida del pene, que no necesariamente tiene que ver con la funcionalidad y muchísimo menos con el placer, o sea, son situaciones totalmente distintas, ¿no? Entonces, bueno, qué bueno que lo tienes de una medida promedio, ahora, pues a disfrutarlo y a dejar esas dudas de lado. Perfecto. Doctora, hay otra pregunta, esta vez de una señorita. Dice, si alguien es gay, suena como una pregunta capciosa, doctora. A ver, vamos a... Estoy con mi reserva, dice, si alguien es gay y se acuesta con mujeres que se visten de hombre, ¿todavía es gay? Y entonces esto sería que es una mujer que se acuesta con mujeres que se visten de hombre, ¿no? Sí, bueno, o sea, el tema aquí es si tú estás involucrándote con la otra persona porque es mujer, independientemente de cómo se vistan, o sea, el cómo una persona se viste es a lo que nosotros denominamos género. El que una persona tenga genitales de uno o de otro se llama sexo, ¿no? Entonces, las personas homosexuales son las personas que se enamoran y se vinculan de personas de su mismo sexo, independiente de cómo se vistan. Hay mujeres y hombres que se visten del otro género porque son transgénero o a veces transexuales. Esto es, personas que sienten ser de otro sexo, pero su cuerpo no corresponde a este sexo que ellos sienten ser, en cuyo caso pudiera ser distinto. Pero a fin de cuentas, hoy por hoy, es una mujer que se vincula con otra mujer y entonces lo más probable es que siga siendo homosexual. Digo lo más probable porque entonces surge para mí preguntarte, ¿te hace más feliz, te da más tranquilidad tener una pareja, mujer que se vea como hombre? Y entonces, ahí más que todo habría que ver qué tanto aceptas tú misma tu homosexualidad. Porque a lo mejor es esa parte, ¿no? El como me siento más tranquila de que estoy como con alguien que se ve como hombre y que pasa como hombre, pero mucho va a tener que ver más que tu pareja tu proceso de aceptación. Porque una vez que nosotros nos aceptamos, no nos enamoramos de alguien más por quien es, independientemente de cómo se viste, si se ve más machorra, más femenina, más femenino, más masculino, pues elegimos a quien nos atrae y nos enamoramos por eso, ¿no? Por supuesto. Entonces, yo creo que ahí yo te diría, esta parte de lo que tú decías de lo capcioso, me parece que tiene que ver más que con la otra persona con el nivel de aceptación a sí mismo, ¿no? Y en algún caso excepcional, a menos de que la otra persona fuera transexual, pudiera ser algo diferente, porque entonces sería un hombre, ¿sabes? Un hombre con vulva, pero un hombre, ¿no? Y me parece que aquí no es el caso, me parece que aquí el caso es, es una mujer que se viste de hombre. Es que creo que ese último caso que platicas sería como el único, porque lo demás parece ser juego de palabras, realmente, es lo que lo que te causa placer, lo que quieres tener, lo que te gusta y punto. Claro, porque entonces te relacionas con una mujer por su ser mujer, ¿no? Por su vulva, por sus tetas, por todo, independientemente de que se vista a cuadros, o sea, y a Levi's, ¿no? Que es como el estereotipo más común que tenemos de las mujeres que visten como hombres. Así es. Doctora, la siguiente pregunta. Es un poco larga. Es un poco larga. Este, te la voy a leer, mira. Tengo 22 años, tuve mi primera vez con mi novia hace algunos meses. En total, hemos estado juntos cuatro veces, pero ninguna de las cuatro hemos podido llegar al orgasmo. Al principio pensábamos que era por nuestra inexperiencia. En el tercer encuentro tuvimos, el tercer encuentro que tuvimos, me di cuenta que la marca de condón que utilizaba, el condón, perdón, que utilizaba, este, en los dos encuentros anteriores me apretaba, así que pensé que el problema podía estar ahí, que a causa de que la presión que ejerce el condón perdía la sensibilidad y después de un rato perdía la erección. Así que decidimos no usar condón para la siguiente vez, pero la sorpresa es que aún sin condón no logramos llegar y cabe mencionar que sin condón sí tengo sensación, pero después de un rato de estar teniendo relaciones, no siento que la excitación vaya creciendo como cuando hay masturbación. Regresamos después de esta pausa comercial a responder esta pregunta. Gracias por mantenerte en sintonía. Ya volvemos. Ya volvemos aquí a Sexo con Roberto, donde en verdad es que lamentablemente ustedes no ven todas las cosas que pasan detrás de los comerciales, pero el equipo de trabajo que tenemos aquí es una maravilla participar con ustedes y bueno, nos reímos y todo así como de mi look entre ochentero estilo Simba. ¿Cómo me dijiste? Este, que pensábamos que tenías un híbrido Cristina Aguilera. Ah, de Cristina Aguilera y bueno, de negra blanca, pero mejor regresemos a la pregunta. Entonces, resumiendo, es un chico de veintidós años que hace cuatro meses, tres meses empezó sus relaciones eróticas, han tenido tres veces relaciones eróticas y aunque en las primeras dos, cuatro veces en las primeras tres utilizaron condón, se encuentran con que le aprieta y en la cuarta dejan de usar condón, pero aún así no logran el orgasmo. Así es. Te voy a decir, así como de golpe lo que te puedo, lo que puedo percibir con tu pregunta es, hay así de ansiedad detrás de la historia, ¿no? O sea, están bien preocupados. La verdad es que no sé si sea que estén realmente convencidos de tener relaciones, si lo estén haciendo en las circunstancias en las que quieren, si sea el momento de vida, ¿no? O sea, noto mucha ansiedad en ese sentido. Creo que la siguiente parte es, toda esa ansiedad se ha volcado en la persecución del orgasmo, la cual, dicho sea de paso, es la perfecta manera de nunca lograrlo. Si tú quieres perseguir, si tú quieres tener un orgasmo, lo primero que debes dejar de hacer es perseguirlo, porque entre más lo persigues, menos llega. El orgasmo para que llegue tienes que tú estar sintiendo placer, no estar sintiendo preocupación, no estar atento de lo que se hace o lo que se deja de hacer, que a fin de cuentas parece que es lo que les está sucediendo, ¿no? Sí creo que sea un poco de inexperiencia y un mucho de ansiedad. Si se enfocan a disfrutar del encuentro de los dos cuerpos, de la oportunidad que están abriendo, ¿sabes? O sea, esta parte que a mí me parece muy, muy padre y que me parece la verdad, creo que esa es mi parte ñoña que aún tengo, ¿no? Como todos los seres humanos, esa parte donde es difícil poder volver a recrear las primeras veces, ¿no? Incluso tu primera vez nunca va a ser lo mismo que tu primera vez con otra persona, pero es una vez que esas primeras veces han pasado, ya no es lo mismo, ¿cierto? No, no. O sea, no es lo mismo cuando de repente le tocas la mano por primera vez a la otra persona, cuando de repente metes mano por debajo de la ropa de la otra persona, cuando la primera vez que están desnudos, la primera vez que duermes, la primera vez que te metes en la otra persona literalmente, ¿sabes? Si esas veces las valoras, las vives, este, las entregas, las disfrutas, te aseguro que va a llegar el orgasmo porque vas a estar en placer, pero si estás teniendo relaciones sexuales para tener un orgasmo, híjole, creo que ahí es como empezar a cambiar el orden de las prioridades y de las motivaciones, ¿no? Pareciera que se están hasta presionando para lograrlo. Definitivamente, definitivamente, o sea, se están presionando y yo te diría, primera situación es, olvídense la historia y si no les está funcionando, pues a lo mejor incluso te podrá llegar a decir, hasta regrésate antes de tener penetración, ¿no? Aprenda a explorar el cuerpo de la otra persona, aprendan a venirse. ¿Cuántas veces, no, dentro del proceso natural de ir encontrando al otro cuerpo, antes te metías unas fajadotas, ¿no? De aquellas que disfrutabas y que muy frecuentemente tenían orgasmo y después ibas a pasar al, 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 a la penetración, ¿no? Entonces, si ustedes todavía o disfrutaron de esto, entonces bajen la ansiedad, regresen a sentir placer, pero sí te voy a recomendar, regresa al condón. Es cierto, puede haber un condón que te presione, pero hay muchas marcas en el mercado. Así, sean vírgenes los dos o hayan sido vírgenes, siempre es importante que se utilice condón. Estás, sobre todo, iniciando tu vida sexual activa y si tú te acostumbras ahorita a usar condón, la verdad es que nunca vas a tener problemas, pero si tú te acostumbras ahorita a estar teniendo relaciones sin condón, cuando quieras empezar a usar condón, vas a empezar a quejarte de la sensibilidad y otras cosas. Entonces, bueno, acostúmbrate desde un principio, solo cambia a la marca que tengas que cambiar y me imagino que todos los hombres cambian de marca hasta que encuentras una que te gusta, ¿no? Sí, claro, y de hecho me da la impresión de que en general, pues no importa realmente, salvo que tengan algún problema de sensibilidad, ellos en particular, ¿no? Entonces, y además pues son muy genéricos realmente, y me da la impresión de que muchos de ellos en realidad la textura no es para nosotros. Ah, no, definitivamente la textura no es para ustedes, pero digo, por ejemplo, en ese extremo donde pudieran llegar a tener problemas de sensibilidad, pues últimamente los hay ultradelgados, ultrasensibles, que son más caros, pero existen, y nada va a, o sea, a ver, por muy caro que pueda salir de condón, créeme lo que un hijo sale mil veces más caro, ¿no? ¿Verdad, Can? Créeme lo que un hijo sale mil veces más caro, y una infección también sale más cara, entonces precaución desde un principio y acostúmbrate a eso. Sí, y doctora, por cierto, el mismo muchacho termina con una oración, dice que su novia sí siente que va creciendo la sensación conforme avanzan dentro del acto sexual y en el ritmo, pero él no, entonces por eso trae esta presión, él en particular, de que a lo mejor él es el problema. Claro, porque fíjate, como lo entiendo yo ahora que repites esta frase, Can, es todo el peso que hay en el hombre de que la mujer tenga un orgasmo, entonces seguro, seguro él se está preocupando por el orgasmo de ella y por el orgasmo de él, y entonces obviamente en el estar preocupado y pensando, la erección se pierde, no tanto por el condón, sino porque se pierde, porque no está sintiendo rico, y entonces te preocupas más, entonces como, a mí me suena que más que disfrutar, está sufriendo la situación, entonces, bueno, regrésate al paso anterior y vuélvalo a intentar para que lo empieces a disfrutar. Creo que muchos, muchos hombres, ya como de mi edad, que voy a omitir, se pueden identificar con ese proceso como evolutivo del gusto sexual, porque por ejemplo, en esa, digo, depende de cuándo hayan empezado a tener relaciones, pero al principio es así como, como el desenfrenarse y, ah, ya sentir yo, este, la eyaculación y el placer de determinar, ¿no? Y conforme pasa el tiempo, es más importante para muchos nosotros que sean las mujeres las que reaccionan así, porque nosotros, ah, mira, lo hice bien, mira que suave, soy muy bueno, y ya no se trata tanto de que yo termine el acto sexual. Y es que también eso te da placer, ¿no? O sea, el decir como, ah, también es esa parte donde eso te da placer y estás más cerca a brincar al orgasmo, pero en verdad, en hombres y mujeres, lo peor que puedes hacer para conseguir un orgasmo es buscarlo. Definitivamente, y es lo que está pasando con él. Doctora, hay otra pregunta, es de una mujer, dice, ¿es cierto que cuando no dura mucho sin tener relaciones, les pega cólicos fuertes a una mujer, obviamente? Sí, siempre y cuando haya habido también calentadas previas, esto es la forma más común de decirlo. Fíjate, esto simula, o bueno, no, esto emula, es correspondiente a el dolor de testículos que le pasa a los hombres, ¿no? Si has escuchado ese término de blue balls. Sí, claro. De bolas azules. Sí, por supuesto. Me da la impresión que también lo has sentido, Can. En algún momento, sí. En algún momento, ¿no? Bueno, esta parte donde ya sabes, eso de lo que hablábamos de que es el cachondeo, y a la hora de la hora ya no se puede, porque es un acuerdo, porque alguien llegó, porque no se puede por el periodo, por cualquier motivo, en caso está, en que no se puede, ¿no? Y entonces, pues queda todo aquello, ya sabes, congestionado, y a los hombres se dice que se ponen azules las pelotas, ¿no? Entonces, bueno, a las mujeres el término se ha adecuado y se le llama blue balls. Esto es paredes azules, precisamente porque a las mujeres lo que se congestiona son las paredes vaginales, y sí, efectivamente, si no tenemos un orgasmo, pueden llegar a quedar llenas de sangre, y entonces, cuando esto se hace muy constante, repetitivo, sobre todo en mujeres que tienen parejas con eyaculación precoz, que entonces ellas se excitan, se calientan, cuando él se viene, le dice buenas noches y se voltea, entonces ella se queda como literal impactada cada vez, cada vez, y también el útero puede llegar a generar várices, ¿no? Porque, pues, muchas veces se queda, se queda ahí la sangre, se queda ahí la sangre y no se libera. Entonces, si esto sucedió, sí. Lo otro, así como porque, ay, ya se me pasó, tengo un mes sin tener relaciones, me va a dar cólico, no, no es tanto por ahí. Pero si hubo este proceso, sobre todo cuando estás empezando a tener una nueva pareja, que todavía los límites no se han llevado al coito, pues, entonces, sí, como que se va quedando impactada esta energía. Ahora, por cierto, si una persona, o bueno, una mujer que pasó cierto tiempo sin tener relaciones y de repente las tiene de una manera muy activa, ¿puede lastimarla? ¿Se puede...? Más que lastimarse como tal en ese tema, lo que es más frecuente que suceda es que le dé una infección de orina, de hecho, de las vías orinarias, comúnmente llamada infección de orina, ¿no? Este, esto es muy común que se llame a la infección de, creo que se llama la luna de miel, o de la novia, que era muy frecuente, que antes sucedía cuando las mujeres solían llegar más frecuentemente vírgenes al matrimonio, o bueno, sin haber tenido un encuentro erótico, y entonces, durante la luna de miel, como era más frecuente que estuvieran dale, 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 por la estimulación, por las bacterias, por muchas situaciones, la uretra, que es este pequeño agujerito que tenemos por donde nosotros orinamos, se llega a irritar, llegan a entrar microorganismos, y entonces nos da infección, o conocido también como el mal de orín, ¿no? Y entonces así se llama, como, creo que se le llama la infección de la luna de miel o algo, entonces sí, cuando una mujer empieza a estar más sexualmente activa, es más frecuente que vaya al baño, y que pueda llegar a tener infecciones de orina. Ah, pues ahí lo tienen. Entonces, este, y puedes, entonces puedes llegar a ser grave esa situación hasta cierto punto, ¿no? Fíjate que, mira, es una situación curiosa, ¿no? Hay muchas infecciones de orina que, como otras tantas, infecciones de las vías urinarias, este, yo dale con el mismo nombre, ¿no? Pero a lo que quiero decir es, hay muchas infecciones que a veces no nos damos cuenta que las tenemos, y por el uso de antibióticos, a veces autoadministrados, y otras veces administrados, pero para otro, para otra enfermedad, se nos llegan a sanar. Por ejemplo, hay veces en que la gripa, ¿no? Se llega a convertir, no sé, en una bronquitis, en algo bacteriano, te dan un antibiótico, y este antibiótico, como no es específico, o sea, no nada más va a ir a atacar a lo que te está generando gripa, ataca o puede ayudar a otras cosas en tu cuerpo que también están presentes. Entonces, a veces se puede curar, no sé, una bonorrea, ¿no? La sífilis se quita con, con penicilina, entonces a lo mejor en esta época invernal te dieron penicilina y también te modificó esto, y a veces no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque estamos ingiriendo lo que necesitamos. Preciso por eso es tan importante que hayan quitado la, este, el uso de antibióticos sin receta para que tú mismo no te recetes algo que pueda estar haciendo resistencia. Entonces, sí es ideal que una infección de las vías urinarias vayas y te atiendas. ¿Por qué? Porque empieza por la uretra, ¿no? La uretra, los ureteros, puede llegar a los riñones, y sí se puede complicar. Algo que simplemente ocupaba un medicamento por cierto tiempo y listo, no pasa más, ¿no? Creo que todos los seres humanos tarde que temprano podemos llegar a tener una infección de este tipo, y es muy sencillo, acude con un especialista. En este caso, por curioso que pueda suceder, el especialista o que pueda sonar, el especialista es un urólogo, así es, son los que son especialistas en, entre otras cosas, las vías urinarias. Entonces, aunque seas mujer, no importa, acude con un urólogo si estás teniendo dolor, ardor o sangrado al orinar. Regresamos. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja, o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos, 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993, o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Gracias. 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 Gracias.